Acepto el desafío que me hace hoy en día la edad de vestirme de verde, blanco y verde. Para mí es fácil, desde que nací, verde, blanco y verde lleva mi corazón. Pero es buena esta ocasión para reverdecer nuestro civismo e invitarle a todos de que, como están todas las instituciones de la gobernación con nuestra bandera, verde, blanco y verde, como seguramente todos los cruceños pondrán en su casa, en su oficina, en su auto, esa bandera que nos une a todos los bolivianos, verde, blanco y verde, y nuestra roja, amarillo y verde. Y por eso también me gustaría hacerle el desafío a mi amigo Pablito Fernández, que otro cruceñazo que se ponga verde, blanco y verde.